La historia no es mía Artículo 137. Idiota Zanshin Ryu. Tenemos una empresa, la Alianza Shinpaku, que debe conocer por los dispositivos recientes, como teléfonos Android llamados SAO Tabletas con los mismos nombres, nuestra empresa tiene las tecnologías e ideas más avanzadas con nosotros, que necesitarán una gran protección desde el exterior. Mundo y no solo incursionamos en ellos ahora, ya que hemos decidido usar todos los talentos únicos que tiene una persona. A medida que Nimanga está obteniendo su adaptación de anime realizada por nuestra compañía con Siegfried escribiendo canciones junto con sus solos que serán un éxito, Takeda quiere convertirse en campeón mundial y lo ayudaremos. Dijo Kenichi y luego miró a Nihijima para comenzar con sus técnicas de lavado de cerebro. Y lo más importante es que no quieres matar. Dijo Kenichi dándole la señal a Nihijima. Si, a pesar de todos tus yamering, en realidad no quieres matar. Dijo Nihijima señalando a Raichi Lee. Raichi se movió incómodo ante la declaración mientras Nihijima continuó. No, amas demasiado la tierra. Incluso yo puedo decir que amas demasiado las flores cuando las miraste mientras venías para pelear e incluso ahora para asegurarte de no destruir. Y lo más importante, recuerdo cuando viniste con ropa de niña normal para explorar este lugar antes y seguiste mirando y jugando con ellos. Lo notaste. Jaleó Raichi, ya que estaba segura de que lo había hecho sin que nadie mirara. Nada escapa a mi vista cuando se trata de mi base. ¿Se rió Nihijima? Pero ves que esas flores y plantas fueron cuidadas con ternura por nadie más que Kenichi Shirahama. Incluso cuando está completamente comprometido con las artes marciales, tiene tiempo no solo para ser un mangaka y escritor, pero también cuida las plantas aquí. Puedo asegurarte que si te unes a mi compañía, nunca matarás a nadie para ganar dinero. Compartimos la misma política de Ryuzan Paku, el Gatsuhinken. Bien. Raichi estaba conmocionado por esta declaración sin saber más que hacer. Eso hará mucho bien. Escupió su casa. Mientras hablamos ahora, todos nuestros maestros y miembros los han invadido y lo más probable es que los hayan matado a todos. ¿Esperarlo? Preguntó Kenichi sorprendido al pensar que Tenmon Lee habría detenido esa idiotez. Ah, estás sorprendido, ¿verdad? Déjame decirlo de nuevo o los maestros en este momento deben haber entrado en tu Ryuzan Paku y haber matado a tus maestros ahora. Dijo Ketsu. ¿Tenían todos ustedes también una técnica de cabezazo en Zansinta y Sarju, de lo contrario nadie sería tan idiota? Dijo Kenichi. ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó curando. Nada realmente, solo que nuestro Ryuzan Paku, que actualmente está compitiendo contra Yami, e incluso ellos no tienen las agallas para atacarnos directamente en nuestra base, pero aquí me estás diciendo que tus maestros han ido a hacer el trabajo que incluso Yami no hace. No creo que pueda hacerle escudos a todos. Dijo Kenichi mientras comenzaba a aplaudir. Media hora antes los miembros de Zansinta y Sarju ya habían comenzado a colarse en Ryuzan Paku, siendo leídos para asesinar a sus miembros. Cuatro miembros habían encontrado a Pachai haciendo malabares con bolos y bolas de boliche en su rodilla, preparando sus flechas y armas. Ocho más se habían colado en la habitación de Kenichi, quien en ese momento se estaba riendo perversamente de sí mismo mientras miraba un especial en DVD, con las mejores modelos en bikini. Tenían varias najinata y cuchillas apuntando a su espalda desprevenida. Akisame caminaba por el pasillo, luciendo bastante inmerso en su libro. El miembro más grande de Zansinta y Sarju, al menos dos cabezas más alto que él, estaba listo para atacarlo. Shigure se desvistió y se metió en las aguas termales de Ryuzan Paku mientras Tochumaru y Noir estaban con ella. Tochumaru se había encargado de ayudar a limpiar a Noir, incluso si al gato realmente no le gustaba. Cuatro figuras femeninas se acercaban a ella en el agua. El resto de los miembros estaban en lo alto de la pared exterior, con sus flechas dibujadas. El gran maestro del Zansinta y Sarju levantó la mano. Fuego Antes de que las flechas pudieran ser lanzadas, todos los arqueros fueron volados de sus pies por la ráfaga de viento. Ahora, acabamos de remodelar los pisos. Dijo Deelder parado frente a ellos mientras liberaba su ki, Mew logró comprar madera que tanto necesitaban para reemplazarlos después de todos esos desafíos. Si quieres pelear con nosotros, tendrás que pagar la tarifa del desafío del Doho. Como era de esperar, fue una masacre unilateral. Apache decidió que quería usar pesos más desafiantes y comenzó a hacer malabarismos con los cuatro asesinos con las rodillas y los pies. ¡Apa-apa-apa-apa-pa-pa! Aplaudió Apache. ¡Que alguien nos saque de aquí! Gritó el asesino. Antes de que los asesinos designados para eliminar a Kensei pudieran reaccionar, los había eliminado a todos porque estaban perturbando su tiempo ecchi. ¿No pueden encontrar otro momento para esta mierda? Resopló Kensei mientras usaba perversamente mientras miraba los grandes pechos de la modelo en bikini. Shigure esquivó y les arrebató las armas de su asesino y los noqueó a los cuatro, destrozando sus ropas en pedazos. La gente. No debe usar ropa. En el baño. Dijo Shigure antes de sentarse y arrojar las armas. Calítense. Levántense. Y por lo tanto, si los dos lados están unidos, entonces el universo está unido como uno solo. Explicó Akisame al asesino que actualmente actuaba como su asiento. Las articulaciones del asesino habían sido arrancadas de su lugar, paralizándolo mientras lloraba de dolor. Entonces, ¿cuáles son tus opiniones? Mátame. Gritó el asesino. La pelea en la pared no duró ni 20 segundos. Todos los luchadores estaban caídos e inconscientes, mientras que el gran maestro estaba de rodillas, sin aliento. Tan poderoso. Jadeó el hombre enmascarado, no tenía idea de que un hombre tan poderoso residiera aquí. Pero llegaste demasiado tarde. Nuestros discípulos se habrán ocupado del tuyo. En realidad, está en un pequeño viaje e incluso si hubiera regresado, no me habría preocupado en absoluto. Respondió el anciano. Con una gran toma de aire, el anciano voló a los luchadores del techo y los tiró al suelo. Estás mintiendo, nuestros maestros no caerán tan fácilmente, hubo 40 de ellos que atacaron tu ryozampaku. Dijo Tsukasa Kenichi sonrió y dijo. Bueno, ¿por qué no intentas hacer una llamada para asegurarte de que tengo razón o no? Capítulo 138. Tenmon contra Kenichi. Estás mintiendo, nuestros maestros no caerán tan fácilmente, hubo 40 de ellos que atacaron tu ryozampaku. Dijo Tsukasa Kenichi sonrió y dijo. Bueno, ¿por qué no intentas hacer una llamada para asegurarte de si tengo razón o eres tú? Curando sacó su teléfono celular y llamó a su número de gran maestro. Ring ring ring. Sonó tres veces y alguien lo recogió. Hola, ¿quién eres? Llegó la voz de los ancianos desde el otro lado del teléfono. Gran maestro. ¿Dónde está nuestro gran maestro? ¿Quién eres tú? Preguntó curando. Oh, entonces eres discípulo de Zansi Tai Sarju, tu gran maestro, maestros y compañeros de estudios están todos derribados en nuestro ryozampaku dojo. Respondió el anciano mientras miraba a los miembros inconscientes de Zansi Tai Sarju, ahora puedes venir y recogerlos después de que Akisame y Kensei los hayan reparado, pero no se olviden de traer nuestros honorarios por el desafío y su tarifa médica. Dejaría que mi nieta hiciera los cálculos o Akisame, quien sea que encuentre. Diciendo hasta aquí, el anciano desconectó el teléfono. Los discípulos de Zansi Tai Sarju estaban pálidos cuando escucharon sobre la condición de sus maestros, querían correr a ryozampaku para ver cómo estaban sus maestros y asegurarse de si era cierto o no. Puedo. ¿Realmente ganar suficiente dinero sin tener que matar a alguien mientras avanzo en mi camino como artista marcial? Preguntó Raichi con esperanza evidente en su voz. Por supuesto. Sonrió Nijima, usando astutamente su Nijima Brainwash, aunque no ahora, pero espero que nuestra empresa pueda expandirse en el extranjero, y China será uno de los primeros países en los que planeamos expandirnos. Podríamos usarlo como nuestro representante. Eso es suficiente. Gritó Tenmonlee mientras aparecía entre todos ellos, no escuches esas mentiras, Raichi. No cuando ya tienes una misión. Eres una desgracia para la familia. Para pinchar esto, le dio un revés a Raichi, pero Kenichi fue lo suficientemente rápido como para sacarla del camino. ¿Qué tipo de psicópata golpea a su hija así? Kenichi dijo mientras miraba a Tenmonlee. Tú, Kenichi Shirahama. Se me ha encomendado traerte con mis propias manos, pero quería comprobar si mi discípula podría enfrentarte, pero parece que me equivoqué, ya que ni siquiera pudo derrotar a tus lacayos. Solo tú. Tenmonlee dijo. Oye. Lacay. En serio. WTF. Ellos no son mis lacays. Puede que no conozcas esta palabra pero son mis amigos. Dijo Kenichi. Ah no importa por qué me estás siguiendo. Dijo Tenmon mientras golpeaba a Kenichi. Kenichi, que ya estaba listo para esto al crear su Seikuken, desvió el golpe sin ningún problema, pero eso sorprendió a Kenichi, ya que no esperaba que Kenichi bloqueara su golpe con tanta facilidad. Oh, parece que eres más de lo que he oído hablar. Dijo Tenmonlee con una sonrisa en su rostro. El Seikuken de Kenichi disminuyó a medida que se convirtió en una capa delgada alrededor de su cuerpo cambiando a Ryusui Seikuken ya que había decidido usar sus técnicas recién creadas cuando su oponente lo miraba desde arriba. Las palmas de Kenichi golpearon a Tenmon en su estómago pero no lo afectó ya que usó su Seikuken para desviar el ataque. Tus palmas no pueden destruir el suelo, por lo tanto, no me harán daño. Dijo Tenmonlee. Shisorenkan Shoken Kyapo, técnica de boxeo chino con la palma de la cadena que cae al suelo. Y un aluvión de técnicas que utilizan golpes continuos con la palma, el puño y la pierna mientras se mueve hacia Kenichi a velocidades cegadoras. Kenichi saltó hacia atrás apresuradamente creando una distancia entre ellos y miró a Tenmon con una sonrisa en su rostro. Palma de vacío Kenichi golpeó su mano derecha hacia adelante y se formó un caparazón de vacío. Comprimido usando el puño suave moviéndose hacia Tenmonlee tomándolo por sorpresa arrojándolo de sus pies a la pared detrás de él. Tos-tos. Tosió Tenmon mientras salía saliva mientras se levantaba lentamente mirando a Kenichi con un poco de aprensión en los ojos, pero Kenichi no le dio tiempo para estabilizarse porque sabía que no era lo suficientemente fuerte como para enfrentarse. El maestro de pleno derecho sin el elemento o sorpresa. Trituradora de montaña esta vez, su palma golpeó al objetivo a corta distancia con una poderosa ola de energía interna, Ki. Emitida por la suya, y la pared detrás de él se rompió cuando fue arrojado hacia atrás al suelo de asfalto deslizándose sobre él, causándole graves daños. Mientras tosía sangre. Hubo un silencio ensordecedor en la base principal de Ryozampaku ya que todos estaban mudos por la actuación de Kenichi. Incluso Rukia, que se escondía detrás del edificio y se aseguraba de que su hermano estuviera a salvo, se estremeció hasta la médula cuando vio al chico frente a ella que, antes de que ella parpadeara, casi la había alcanzado, haciendo que su corazón latiera con anticipación. Kenichi se movió hacia Tenmon Lee, quien todavía estaba tosiendo sangre por la lesión interna que recibió después de recibir dos golpes de Kenichi. Ahora hablemos. Dijo Kenichi mientras miraba a Tenmon. No. Mishifu. No mates a mi padre. Dijo Raichi mientras corría frente a Kenichi y su padre. Raichi no vengas aquí. Sal de aquí ve con esos discípulos de Zanshi. Dijo Tenmon mientras la sangre se escapaba de su boca. Un. Creo que hay una confusión aquí. ¿Han olvidado que yo soy de Katsuhinken mientras que ustedes eran de Satsuhinken? Ambos me están haciendo ver como un villano. Kenichi sonrió mientras sonreía con tristeza, yo solo quería hablar con tu padre sobre mantener en secreto la fuerza de mi clase magistral baja, ya que no quiero que ya me envíen más personas de tu calibre para destruir mi vida aquí, eso es todo. Ya que me has vencido, por supuesto que escucharía tu consejo y no le diría a nadie sobre tu fuerza, pero ¿qué pasa con esos discípulos de Zanshi? Preguntó Tenmon. Ah, pagarán la deuda en la que incurrirán después de enfrentarse a Ryozampaku, por lo tanto, no compartirán esta información con nadie en el corto plazo. Sonrió Kenichi. Está bien, entonces nos iremos. Dijo Tenmon mientras les hacía señas a los discípulos de Zanshi para que lo siguieran. Esperar. Dijo Miijima mientras venía corriendo hacia Raichi y le lanzaba su carta. Raichi atrapó la tarjeta y la miró, esta es mi información de contacto, solo envíeme un mensaje de texto cuando tenga tiempo. Dijo Miijima. Sí, y si tu padre te hace pasar un mal rato, incluso entonces puedes contactarlo, ya que iré a donde estás y le patearé el trasero. Capítulo 139. Rico una vez más. Esperar. Dijo Miijima mientras venía corriendo hacia Raichi y le lanzaba su carta. Raichi atrapó la tarjeta y la miró, esta es mi información de contacto, solo envíeme un mensaje de texto cuando tenga tiempo. Dijo Miijima. Sí, y si tu padre te hace pasar un mal rato, incluso entonces puedes contactarlo, ya que iré a donde estás y le patearé el trasero. Dijo Kenichi. H.M.N.P. Bajé la guardia y pensé menos en ti, no volverá a suceder. Dijo Tedmonlee mientras, seguido por el Yomi, se alejaba de la base de la alianza Shinpaku. Así que acabamos de ganar nuestra primera pelea contra Yomi, esto llama a celebrar. Dijo Takeda. Sí. Claro que sí. Tiempo de fiesta. Gritaron los chicos. Wauwau. ¿Qué pasó? Pensé que Rainaroke estaba enfrentando problemas y corrí de la montaña, pero todos ustedes están hablando de la fiesta. Dijo una voz desde la puerta y vieron a Shinosuke Tsuji parado allí con una bolsa de lancia. Bolsa sobre sus hombros. Ja 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 Tsuji, llegas tarde, acabamos de tener una pelea épica con Yomi. Dijo Thor mientras reía. ¿Qué? Au hombre y pensé, seré capaz de pelear en el momento en que regrese. Dijo Tsuji. Está bien, Tsuji, tendrás tu turno, pero hay información que debo contarte. Dijo Nihijima mientras caminaba hacia Tsuji con una sonrisa en la boca, Rainaroke ya no existe, fue destruido por nuestra alianza Shinpaku y de los ex miembros de Rainaroke se han unido a nuestro grupo, excepto el 1er y 2 puño, así que me gustaría invitarlos a unirse a nuestra alianza Shinpaku. Espera que... Rainaroke está destruido, pero como recibí el mensaje en mi teléfono de que Rainaroke está bajo ataque y necesita ayuda? Preguntó Tsuji. Idiota desde cuando nos contactamos a través de mensajes. Preguntó Kisara. Oh cierto, fue cara a cara una llamada. Recordó Tsuji. Sí, fui yo quien te envió un mensaje para que volvieras, ya que vamos a luchar contra Yomi, que es más fuerte que el antiguo Rainaroke, por lo tanto, queremos a todas las personas fuertes que podamos tener. Dijo Nihijima, además, estos son tus antiguos amigos aquí en Shinpaku. Allianz primero estoy seguro de que no quieres que se lastimen, quiero decir, ¿qué tipo de hombre serás? Arroba dólar por ciento dólar arroba dólar. Nihijima comenzó su lavado de cerebro que nadie estaba interesado en escuchar e incluso si lo hicieran, no entenderían su significado. Días después de ambos incidentes, el inspector Onmaki había regresado a Ryozampaku con su compañero para informarle a Sakaki que Christopher había escapado, a pesar de sus medidas de seguridad. Sakaki se burló y dijo que probablemente ya estaba fuera del país, ya que tenía mucha gente apoyándolo. Ah, y por cierto, parece que tan pronto como Gauche regresó a su casa. Comenzó el inspector Onamaki. ¿Fue asesinado? Preguntó Sakaki con una mirada aguda. En realidad no. Parece que le dio la mitad de sus activos a la organización benéfica y la otra mitad a su discípulo Kenichi Shirama y se fue a vivir a las montañas en reclusión. Respondió Onmaki cuando los ojos de Sakaki se abrieron tanto que por un minuto Onmaki pensé que caerían al suelo. ¿Qué es una persona? ¿Qué son los principios y las creencias? Fueron sus palabras, cuando se fue a la reclusión. Dijo Onmaki, también dejó un mensaje para su discípulo, creo que con su mitad de los activos fue como Yami puede tomarlo hasta el culo aunque no sé por qué dijo eso. Ja 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 este tipo es inteligente. Dijo Sakaki fue visto con nada más que la ropa que llevaba puesta, equipo de senderismo, una mochila llena de suministros y posiblemente algo de dinero. Ni un poco de dinero que donó a la caridad ha vuelto a él, y mucho menos los que le dio a su discípulo. Sakaki, ¿qué pasó en el mundo durante tu tiempo con él? Ese no fui yo. Sonrió Sakaki mientras se recostaba en su silla mientras sorbía el oso, ese probablemente fue mi discípulo. Oh, el discípulo de Ryozampaku va a ser temible cuando crezca. Se rió Onmaki antes de sacar dos cartas, esta carta fue enviada por Gauche probablemente sobre cuánta propiedad posee o por qué lo había elegido o algo así mientras que esta estaba en la cama del hospital en la que teníamos a Tristoper. Ya hemos revisado si hay alguna sustancia peligrosa, pero parece que es solo papel y tinta. Sakaki miró las cartas antes de decirles que lo haría. Kenichi estaba en la sede de la alianza Shinpaku, obteniendo detalles sobre la pelea antes de llegar a ellos. Siegfried habría optado por cantar para él mientras explicaba, tal vez incluso haciendo una obra de teatro, pero estaba ocupado entrenando girando sobre la roca nuevamente en su propia habitación privada en la sede. Shira Ama. Lucha contra mí. Desafió a Tsugi una vez más, dejando a Okita gimiendo. Tsugi, después de acostumbrarse al hecho de que Ragnarok fue disuelto y luego convencido por Niijima mediante un lavado de cerebro, se unió a la alianza Shinpaku. Okita, después de volver a entrenar en Judo, sintió que podía enfrentarse a Tsugi, que no había hecho nada más que entrenar en la montaña. Por supuesto, esto fue antes de que Tsugi les contara todo sobre su encuentro con un anciano vestido con pieles que lo entrenó. La pelea duró unos 50 segundos antes de que Okita yaciera en el suelo debido a las pocas bocetadas que Tsugi le había dado en la cara. Ahora no. Gritó Niijima. Estamos discutiendo planes importantes sobre la alianza Shinpaku. Ve a molestar a Takeda o Kisara, deberían ser un rival para ti. Diablos, ni siquiera entiendo por qué quieres pelear con él después de ver lo que le hizo a ese artista marcial de clase magistral, Tenmon Lee. HMM, tienes razón, pero solo peleando con él sabré cuál es mi posición. Respondió Tsugi mientras recordaba a esos dos. Esos dos seguramente han mejorado tal vez debido a las peleas que pelearon. Puedo usarlos como un buena vara de medir antes de pelear contigo. No será como la última vez, eso es una promesa, me aseguraré de dar un puñetazo. Pero primero necesito más experiencia de pelea. Con esa declaración, salió corriendo. Kisara estaba en la base de Freya, entrenando sin gustarle el hecho de que había perdido su pelea. Takeda estaba con su maestro, aprendiendo algunas técnicas más, así como el trabajo en la carretera. Capítulo 140. Nueva compañía. Con esa declaración, salió corriendo. Kisara estaba en la base de Freya, entrenando sin gustarle el hecho de que había perdido su pelea. Takeda estaba con su maestro, aprendiendo algunas técnicas más, así como el trabajo en la carretera. Entonces, Kenichi, ¿cómo estuvo tu viaje? Preguntó Nihijima. Fue lleno de acontecimientos, entré en la clase magistral a pesar de que es un maestro de clase baja, soy para las mejores palabras un maestro. Respondió Kenichi. Sí, sobre eso, ¿cómo estás lidiando con la situación? Preguntó Nihijima. Quiero decir, dado que eres un maestro de clase baja, ¿todavía planeas quedarte en Ryuzan Paku y aprender de ellos? No me he convertido en un maestro en Jujitsu, Karate, Muay Thai, Kenpochino o armas, diablos, el Elder Furiniji solo me ha enseñado una técnica y quiero aprender más de ellos, así que sí, me quedo allí. Respondió Kenichi. HMM. Eso es bueno. Dijo Nihijima. Oh, uno más, aparentemente soy el dueño de Gauche Industries ahora, ya que eso es lo que Gauche ha dicho en su carta. Dijo Kenichi. ¿Q qué? Gritó Nihijima. Sí, aquí estaba su carta donde me dijo por qué me eligió y cuántos enemigos me gané por heredar su empresa. Dijo Kenichi mientras le pasaba la carta a Nihijima. Nihijima tomó la carta de Kenichi y comenzó a leerla. Estimado Kenichi, en primer lugar, muchas gracias por salvarme la vida y darme la oportunidad de ver el mundo desde una nueva perspectiva. No voy a desperdiciar más mi vida creando armas que pueden terminar apuntándome al final, por lo tanto, voy a aprender cómo se supone que debo vivir y qué principios debo seguir. Ahora, por la razón por la que te elijo como heredero de mi compañía, es porque no podría soportar que mi único hijo, a quien he mantenido alejado de mí, sea atrapado en medio de estos asesinatos y todo eso. Mi hijo es el único pariente que tengo y nadie sabe quién es sino él y yo. Así que darle esta compañía lo convertiría en un objetivo que no podía permitir que sucediera, especialmente ahora que ha encontrado una chica con la que quiere vivir su vida. Lamento hacerte esto, pero sé que puedes manejarte bien, por eso hice esto y no hay muchos que puedan ser una amenaza para ti, así que no te presionarán para que tomes una decisión que no debes querer. Como te he dado la compañía, no me importa lo que hagas con ella, pero espero que hagas lo que te ayude en el futuro. Adiós y buena suerte Winnegauche. Esto. Esto. ¿Sabes lo que esto significa Kenichi? Preguntó Nihijima. Sí. En este momento, soy el mayor fabricante de armas en Europa, Asia y África y tengo las mentes más inteligentes a mi disposición. Respondió Kenichi con una sonrisa en su rostro, aunque va a ser difícil lidiar con todos esos tratos corporativos. Como sabes que no soy bueno con ellos, entonces tendré que elegir un apoderado en mi lugar para enfrentar esas situaciones. Los ojos de Nihijima se iluminaron mientras escuchaba a Kenichi, luego se puso de pie. No digas más, Kenichi, seré tu representante y me ocuparé del mundo corporativo por ti. Oh. ¿Cómo estás tan seguro de que te iba a preguntar? Preguntó Kenichi levantando una ceja. ¿Quién más podría ser? Ambos sabemos que en toda la alianza Shinpaku, aparte de mí, solo tú tienes una trampa para los negocios, pero tú mismo no lo haces, por lo tanto, solo yo puedo lidiar con esos buitres corporativos. Dijo Nihijima. Sí, tienes razón, solo tú puedes lidiar con esos buitres corporativos, pero comienza a alardear de eso, ya que tendrás un objetivo en la cabeza. Dijo Kenichi. Ja, ja, ja. Ahora entiendo eso más que nadie. Dijo Nihijima. Oh. Sí, recibí una carta más de Tristoper Eclire, el asesino que fue contratado para matar a Gauche. Dijo Kenichi mientras sacaba una carta más. Oh, ¿qué dices si este tipo, Tristoper, también te hizo su sucesor? Preguntó Nihijima. No sé, no tuve la oportunidad de leer después de recibir la sorpresa de la carta de Gauche. Dijo Kenichi mientras abría la carta. Ashira ama Kenichi, me has impresionado, y lo digo con honestidad. Por supuesto, mis mariposas no están felices de perder contra ti, pero las pérdidas ocurren. Tampoco puedo decir que estoy feliz con mi misión, pero al menos pude verte. Llegarás lejos, pero sé que tu ira, a diferencia de Sakate, no es solo para mostrar, ya que creo que si alguien te presiona para que te limites, puedes terminar matándolo, al menos eso es lo que creo, ¿qué tan lejos puedes mantenerte en el camino de Katsujin Ken? ¿O te transformarás en otra cosa, en otra persona? Será interesante ver sus luchas. Si alguna vez te interesa aprender algo de Sakate, ven a buscarme a Francia. Solo tienes que venir allí y sabré que estás allí. Yo tengo mis maneras. Hasta la vista a Christopher E. Clyde no me interesa, ya que necesito más tiempo para refinar mis técnicas. Dijo Kenichi. Bueno, puede usarse como excusa cuando queremos expandir nuestra empresa en Francia. Dijo Miyijima. Kenichi lo miró y dijo, tenemos industrias gauche, no te preocupes. Ah. Tienes razón en eso. Dijo Miyijima asintiendo con la cabeza. Aunque para eso tendrás que lidiar con esos buitres corporativos que vendrán a Japón a conocerme para que puedan, en sus palabras, comprarme industrias gauche. Dijo Kenichi. Oh. Lo acabas de obtener, pero ya hay personas detrás de ti, pero ¿por qué están tan ansiosos? No saben que no puedes tener hasta que tengas 18 años. Dijo Miyijima. Diferentes países tienen diferentes edades para considerar a alguien como un adulto Niijima y la compañía de gauche en todo el mundo. Capítulo 141. Una sombra nueve puño. Diferentes países tienen diferentes edades para considerar a alguien como un adulto. Niijima y la compañía de gauche en todo el mundo. Dijo Kenichi, y gauche es del Reino Unido, donde alguien se considera un adulto a la edad de 16 años. Bueno, entonces, ¿cuándo vendrán esos tipos? Preguntó Niijima. No lo sé. Pero llegaría dentro de una o dos semanas como mucho. Respondió Kenichi. Bien, entonces estaremos listos para ellos, je, je, je. Niijima se rió. En el mar de Japón un niño estaba esperando a alguien mientras miraba a una hormiga que intentaba arrastrarse mientras cargaba algo pesado para su peso. Tiene un hombre alto y bien formado con cabello plateado que colgaba en una cola de caballo hasta la cintura. Notablemente tiene ojos muy extraños, lo que indica que tiene heterocromía, lo que significa que tiene dos ojos de diferentes colores. Su ojo derecho es azul hielo, mientras que su ojo izquierdo es rojo. Tiene varios motivos de pájaros en su ropa, desde el arete de pájaro enjaulado en su oreja hasta la marca en el lado izquierdo de su cara, e incluso su chaqueta y collar. Viste lo que parece ser una chaqueta azul con un tatuaje de dragón rojo en la manga izquierda y pantalones deportivos y se ata hacia atrás su largo cabello plateado con una banda. Ah, esas hormigas dando todo mientras cargan eso. Parece difícil. Dijo el chico de cabello plateado. ¿Qué estás haciendo, Sho? Vamos, tenemos que irnos. Dijo un hombre muy alto llamado Akira Hongo con una estructura delgada pero con una estructura musculosa y bien definida. Es de piel clara con cabello negro largo y liso que enmarca ambos lados de su rostro con algunos flequillos colgando sobre su rostro. También luce un bigote pequeño y desaliñado. Su rasgo más notable son sus largas y puntiagudas orejas. Tiene una gran cicatriz que corre por el lado izquierdo de su cara cerca de su ojo. Lleva ropa negra ceñida con una parte trasera suelta y guantes. Llevaba gafas de sol con lentes triangulares. Desde la lancha rápida voy, Sensei. Dijo Sho mientras aplastaba la hormiga bajo su pie mientras saltaba hacia su Sensei en la lancha rápida, para que un pájaro sin alas como usted se arrastre por la tierra, es mejor que lo pisoteen. Yahoo. Veo que es ese barco, cierto Sensei. Dijo Sho señalando hacia un barco de pasajeros mientras se sentaba sobre los hombros de su amo. Eso es. Aunque está disfrazado como un barco de pasajeros, los amours son demasiado gruesos. La forma en que los barcos que flotan lo delatan. Tienes razón Sho. Tu habilidad de observación es alta. Es algo bueno. Dijo Ongo. Si, Sensei. Gritó Sho en respuesta. De todos modos Sho. Estás en el camino bájate. Dijo Ongo a Sho. Si, Sensei, lo haré. Dijo Sho. Llegaron al barco y tanto el maestro como el discípulo abordaron el barco de pasajeros. Kensei Sama está ahí abajo esperándolos, por favor entren. Dijo un hombre calvo que esperaba a los dos. Cuando los dos entraron, vieron a Isinaio Gataaka Kensei esperándolos. Ha pasado un tiempo Kensei. Dijo Ongo hola, adelante, God Hanakira Ongo y su discípulo Kano Sho. Dijo Ogata. Después de un breve saludo, la reunión de One Shadow Nine Fist estaba en marcha, aunque una sombra estaba ausente. Ogata y Ongo eran los amos de la nave, mientras que todos los demás estaban dispersos por el mundo, usando pantallas de computadora para comunicarse en vivo. Mientras discutían algunos planes, Ogata decidió sacar el tema al discípulo más fuerte de Ryuzan Paku, Shirama Kenichi. Aunque 10 discípulos, 9 de Zansin Tai Saryu y 1 de Shisoken, fueron enviados para luchar contra él, fueron derrotados por lo que creo que es el ejército de reserva de Ryuzan Paku, la alianza Shin Paku. Declaró Ogata sabiendo que la mayoría de ellos originalmente pertenecía a su grupo de discípulos, curiosamente, un grupo de discípulos que practican artes marciales. Muy parecido a Yomi, excepto que solo unos pocos tienen maestros, mientras que el resto son autodidactas. Sin embargo, muestran potencial. Oh. ¿Sonrió el puño que ríe Carlo Diego? Cuéntame más. Me gustaría ver si serían buena carne de cañón para la lucha desesperada de los discípulos. H.M.P.H., tonto. Resopló el hechizante puño, Mikumo Kusinada, quien a pesar de tener aproximadamente la misma edad que Hayato Furiniji, parecía tener unos 20 años con un pecho bien dotado. Ni siquiera le importaba que sus pezones se pudieran ver desde su ropa. Estoy más interesado en el llamado discípulo más fuerte. De hecho, nuestro objetivo es derrotar al discípulo más fuerte con nuestro discípulo. Si lo matamos antes de que se convierta en el más fuerte, el mundo no lo aceptará. Afirmó Hunzai Yagar, el soberano de puños y codos, por supuesto no interferiremos en la lucha de nuestros discípulos. Si, sobre eso, tanto Tristopere Clair como Thedmon Lee lo conocieron, pero no quieren hablar de él. Dijo Ogata. Sabía que también debían haber quedado encantados con sus habilidades, por lo que no querían compartir ninguna información con nadie. Tristopere Clair. Entonces él es el que obtuvo Gauche Industries de Gauche Win. Preguntó a Kira Hongo, la mano de Dios. Si, eso es cierto. Dijo Ogata mientras decidía decirle a Yami verdades a medias sobre él. El niño es un prodigio seguro. Continuó Ogata, provocando que algunos maestros se burlaran, es un discípulo directo del invencible Superman Ayato Furiniji, así como discípulos de todos los demás maestros de Ryuzan Paku. Parece estar dominando no solo el combate cuerpo a cuerpo, sino también el uso de armas, sin duda, del prodigio de Swords, Mistress of All Weapons Shigure Kosaka. H.M.P.H., entonces usa armas. Se burló Alexander Raider, el puño de Destruction, tal vez lo necesite para compensar su falta de habilidad en CQC. Eso está lejos de la verdad. Dijo Ogata, aunque habilidoso con su elección de arma, ha demostrado más dominio en el uso de sus puños y piernas en su lugar. Tu god Hanakira Hongo incluso conoces a su maestro de karate Sakaki Shio, crees que dejaría que su discípulo fuera mucho mejor con las armas que con las manos y las piernas. Ni en un millón de años. Se burló Hongo. Ves y no he hablado de sus otros maestros como Kenseima el Kenpo Chino, el maestro de Jujitsu Akisame Koetsuji o su maestro de Muay Thai Apachai Opachai. Dijo Ogata, la verdad sea dicha a juzgar por sus habilidades, tengo que decir que solo algunos de nuestros discípulos directos pueden desafiarlo. Y eso es trabajando juntos en un grupo. Capítulo 142. Al cementerio. Ves y no he hablado de sus otros maestros como Kenseima el Kenpo Chino, el maestro de Jujitsu Akisame Koetsuji o su maestro de Muay Thai Apachai Opachai. Dijo Ogata, la verdad sea dicha a juzgar por sus habilidades, tengo que decir que solo algunos de nuestros discípulos directos pueden desafiarlo. Y eso es trabajando juntos en un grupo. Esto fue recibido con alboroto, algunos insultaron a Ogata, diciendo que solo porque su discípulo, que era el más débil de todos en su opinión, fuera derrotado, no significaba que el de ellos también lo sería. Solo he expresado mi opinión, mi opinión basada en cómo ha peleado. Dijo Ogata mientras se calmaban, pero si no me crees, siéntete libre de enviar a tus discípulos. Ogata había optado por no contarles que el chico pudo usar Kino Shouka, ni su pelea contra Tristopere Flyer, de la que solo se enteró debido a que sus informantes habían estado vigilando a Kenichi, ya que llamaría la atención no deseada. Del Demon Godfist, Genazad Silkuat y quizás Kusinata. No tenía ningún deseo de que se llevaran a Kenichi, ya que él mismo quería tener la primera oportunidad. Fue entonces cuando Shouka encontró a una espía entre ellos que había copiado datos valiosos en un disco. Oh. Mamá, ¿dónde estás haciendo para tomar esos datos sobre Sensei que tienes escondidos en tu cofre? Dijo Shouka viniendo detrás de la chica. Mis disculpas, parece que algo se deslizó en la hierba. Guardias. Gritó Ogata la chica empujó a Shouka y corrió hacia la salida, pero Shou llegó antes que ella, aunque dejó ir a la chica, pero no antes de robarle el disco. Así que este es el discípulo de Ryozampaku. Señaló Shouka cuando vio una pantalla volcada con la cara de Kenichi en ella. Levantó el pie y aplastó, no sé por qué, pero realmente quiero romperlo en pedazos. A medida que avanzaba la discusión, nunca notaron un pequeño problema. Hoy, Miu estuvo en silencio durante todo el día y, a diferencia de su alegre yo, era diferente. Fue solo durante el entrenamiento cuando sus maestros le dijeron que mañana sería el día en que su madre moriría. Mañana era el día en que todo cambió. El día que la oportunidad de Miu de tener una madre y un padre amorosos desapareció. El día en que nunca sería capaz de que sus padres la vieran crecer. El día que mataron a su madre y acusaron a su padre de tal crimen. En la bahía cuando Miu llegó a su habitación con su camisón. ¿Está todo bien, Miu? ¿Me necesitas para algo? Preguntó Kenichi. Un, si te parece bien. Mañana iré a visitar el cementerio, ¿te gustaría venir conmigo? Miu preguntó. ¿Estás bromeando? Kenichi dijo. Decidí ir contigo en el momento en que me enteré, incluso si no me lo pediste. Quiero decir, como tu novio, es mi obligación conocer a mi suegra, ¿no crees? Eh. Miu se sonrojó al escuchar las palabras de Kenichi. Ja ja ja. No te preocupes, Miu. Estaré allí en cada paso de tu vida. Dijo Kenichi con una sonrisa en su rostro. Gracias Kenichi, cada vez que me pongo frente a la tumba, siempre me siento muy inquieto. Me pregunto por qué, ¿soy raro? No. Siempre he ido con mi abuelo, pero si estás conmigo, estoy seguro. Me sentiré mejor. Dijo Miu con una sonrisa. Como dije, no te alejarás de mí, al menos no en esta vida. Dijo Kenichi. Al día siguiente por la mañana, Kenichi, Miu y el anciano Hayato se pararon fuera del dojo con ropa normal y una túnica negra sobre la camisa para unirse al proceso de duelo, similar al del anciano. Elder consultó su reloj de bolsillo antes de declarar que era la hora. Corrieron por el largo camino hacia la montaña, con Kenichi haciendo todo lo posible para alcanzarlos. A pesar de que era bastante más fuerte que Miu, llevaba 160 kilogramos de peso muerto en su cuerpo, lo que no afectará su velocidad de ráfaga a corto plazo, pero mientras corrían por la montaña, era mucho más difícil que correr en una carretera plana. Aunque estaba justo un paso detrás de Miu y no más que eso. Pronto llegaron al cementerio y estaban parados frente a la tumba de la familia Furiniji, donde rezaron. Me reuniré con el sacerdote principal, ustedes dos regresen a sí mismos cuando hayan terminado. Dijo el anciano mientras se iba a saludar. Mamá. Abuela. Me gustaría que conocieras a mi novio Shirahama Kenichi. Comenzó Miu. Han pasado muchas cosas que nunca pensé que podrían haber pasado antes. Pero todavía estoy feliz con la gran familia que voy a tener. Quedándome con Kenichi. Solo desearía que ustedes dos pudieran estar aquí para conocerlo. Mientras Miu dejaba caer una lágrima de su ojo, Kenichi dio un paso adelante, Hola, suegra, abuela política, solo tengo una cosa que decir. Siempre estaré a su lado para protegerla y antes de que suceda algo. Para ella yo estaré allí antes que ella para cuidarlo. Mientras tanto, a una milla de distancia estaba Kano Sho, observando a Miu y Kenichi con sus binoculares. Oh, parece que la información era correcta. Murmuró Sho, parece que encontré el error. Suerte que el viejo no me encontró a pesar de que estoy a una milla de distancia. Miu y Kenichi caminaban hacia un parque, con los brazos cruzados mientras charlaban. Tal vez debería aprovechar la oportunidad y echar un vistazo más de cerca. Reflexionó Sho antes de subirse a su motocicleta, siguiendo a la pareja hasta el jardín botánico de Dokokano. Oh, ¿un jardín botánico como cita? Él es genial para ser un insecto. Felicito Sho, aún así, tengo que explorarlos y ver de qué se trata todo este discípulo más fuerte, especialmente para hacer que Ogata-sensei diga que tiene más de nosotros lo evitamos. Shosama. Gritaron dos voces. Urg, ¿cómo me encontrarían ustedes dos? Preguntó Sho con cansancio como Ayamina o Maeseto Koya, sus hermanos en el discipulado bajo Akira Ongo. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.